¡Vamos ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué mueve eres? ¿Ah? ¡Vale mujeres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un video ahí! No, pero es verdad, es que hay mujeres bailando solas. ¡Ey! ¡Ay Dios mío! Esa mujer sí está buena. ¡Estoy maléfica! No, yo hablando con la cámara, mi amor. ¡Dale, dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Mujeres tan blancas! ¿Cómo es que salen mujeres tan blancas? ¡Eh! ¡Lele! ¡No! 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 ¡No!